Habitantes del barrio Buenavista denuncian que desde hace más de 20 días no tienen servicio de alumbrado público. Cecilia Moreno, residente del sector, manifiesta la preocupación de la comunidad debido a que al apagar las luces de sus casas, la zona queda muy oscura. Además, ya han hecho la petición a iluminación yariguíes y no han obtenido respuesta. Estoy acá por un llamado que hizo la comunidad, una de las lámparas que verdaderamente tiene más de 20 días, las cuales no funcionan, y se les ha hecho el requerimiento de iluminación yariguíes a que por favor vengan y nos apoyen con la iluminación de estas lámparas, pero verdaderamente están haciendo caso omiso. Es lamentable pedirles el favor, pero verdaderamente se requiere. Estamos en época decembrina y eso es muy peligroso porque verdaderamente cuando los vecinos apagan las luces, esto queda muy oscuro. Entonces, les pedimos el favor a iluminación yariguíes a que por favor no acudan a apoyarnos acá con este tema, aquí en el barrio Buenavista. Tres son las lámparas afectadas en este sector del barrio Buenavista, primera etapa. Como pueden ver, esto es bastante oscuro y esto por acá es intransitable en horas de la noche. Por favor, les pedimos nuevamente a Iluminación Yariguíes a que nos apoyen con alumbrar por acá estos espacios que verdaderamente son muy oscuros. Todo aquí es terrible. La comunidad espera pronta respuesta por parte de la entidad encargada para que dé solución a esta problemática que tiene a los residentes preocupados.